Venir, perder la mirada en la lluvia, beber una nueva canción Lugar a las casas usando tus cartas de amor, pintar los tejados color soledad Cuantan y roga la luna, la luna responde que no La vida al revés, ya ves lo que ves, pimientas que tengo en la cabeza Que se hace mentir, preguntar hasta tres, y no sabe nunca lo que pasa La vida al revés, pensar con los pies, pimientas bailar con las ideas Le digo a mentir, voy a hablar que sí, metido en un lío La vida al revés